Bueno, compañeros, como he venido diciendo, Venezuela nos ha tocado, miren compatriotas, en los últimos años enfrentar una verdadera persecución financiera internacional. En la época del gobierno de Barack Obama, la persecución era disimulada, tira la piedra y esconde la mano. Íbamos a los bancos mundiales, a los bancos internacionales, en Estados Unidos, en Europa, a refinanciar un bono, un bono del país, y las negociaciones duraban meses y al final, cuando ya casi había un acuerdo, rompían el acuerdo. Venezuela, como todo país, buscando recursos con nuevos bonos en el exterior, con colocaciones en el exterior, con solicitud de créditos en el exterior, con plenas garantías. Como cualquiera de ustedes, pongámoslo a la escala personal, uno monta un negocio, Héctor, un restaurante, una panadería, y pides un crédito, 100 millones de bolívares, vamos a poner, montas el negocio y pagas. Y luego vas al mismo banco porque quieres ampliar la panadería, y como pagaste y pagaste bien, pides un nuevo crédito. ¿Cuál es el ABC? Que el banco te va a dar tu nuevo crédito porque eres buena paga. Más adelante, en el segundo crédito, tienes algún problemita, vas al banco y dices, miren, el capital y los intereses que tengo que pagar ahora, dentro de unos tres meses, yo les propongo, me lo refinancien y se los pago dentro de un año, así y así, porque estoy terminando de establecer el nuevo negocio, y el banco seguro, que seguro, seguro, te va a decir, está bien, te refinancio, me pagas esto dentro de dos años, vale, échale pierna y me sigues pagando el capital, tal, tal, tal. Eso se entiende, ¿verdad? Venezuela es un país poderoso, país petrolero, con la mayor reserva del mundo, además de las fortalezas que ustedes conocen en nuestro país. Y en estos años, hemos pagado, compatriota, para que tomen nota, en estos cuatro años, hemos pagado en capital de deuda externa, compromisos internacionales, adoptados mucho antes de que yo fuera presidente, en los procesos naturales de financiamiento del desarrollo del país, cuando el petróleo estaba a 120, los bancos internacionales, Venezuela sacaba un bono y se lo sacaban de la mano, lo compraban completo, los agentes financieros mundiales, Venezuela sacaba un bono por 3 mil millones y lo compraban 5 mil, cuando el petróleo estaba a 120. Me ha tocado a mí, entre los años 2014, 15 y 16, y lo que va del año 2017, 3 años y pico, pagar capital e intereses de esa deuda. ¿Entendido, verdad? Hasta ahí entendemos, yo quiero que me entienda muy bien el pueblo, el pueblo de Venezuela, sobre todo, quiero que me entienda bien. Y el mundo entero, quiero que me entiendan bien. Me ha tocado pagar a mí, capital e intereses, cuando digo a mí, digo a nosotros, porque cuando digo soy, digo somos, ¿verdad? Pero me ha tocado como presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Hacienda Pública Nacional, me ha tocado parir y pagar 71 mil 700 millones de dólares. Mejor no digo lo que se me ocurre decir, porque estamos en horario infantil. Lo dicen los pájaros por mí. 71 mil 700 millones de dólares. Y les digo más. En este mismo periodo, se cayeron los precios del petróleo, y Venezuela dejó de percibir, por lo menos, 100 mil millones de dólares, que debimos haber percibido, por venta de petróleo, al precio en que estuvo, a 100 dólares el barril, durante muchos años. ¿Se dan cuenta? No recibimos lo que debió haber ingresado, y tuvimos que pagar lo que no ingresó. ¿Ustedes se dan cuenta del parto en que uno está todo el tiempo? Y en esas condiciones, perseguido por el gobierno de los Estados Unidos, por Barack Obama, por la Secretaría del Tesoro, si íbamos a refinanciar, como dice uno, decirle, mira, este bono, te lo quiero pagar en mejores condiciones, dentro de cinco años, negociaban para desgastarnos, seis meses, ocho meses, y después te decían, no, cuando ya llegaba el momento de pagar el bono. Para ver si nos hacían declararnos en default. Pero no contaban con mi astucia, nuestra astucia, porque nos subestiman. Dicen, ahí está Maburro, no, Maburro, nosotros le hacemos cualquier cosa, Maburro. Agárrense duro, pues. Nos perseguían para impedirnos obtener nuevos recursos, con nuevos bonos, con nuevos créditos. No nos refinanciaban los términos del pago de capital, de intereses. Y llegó Donald Trump. y a petición de Julio Borges y de Freddy Guevara, emitió sanciones de persecución financiera, comercial y económica contra Venezuela. Ustedes saben eso, ¿verdad? y ratificó las sanciones. Entonces la persecución, que era disimulada, se hizo abierta. Nos empezaron a cerrar todas las cuentas bancarias en el mundo. y de manera expresa en las sanciones pretendidas ilegales repudiadas por la comunidad internacional contra la República Bolivariana de Venezuela, promovidas por la oposición Julio Borges adelante, nos vetaron el refinanciamiento necesario y natural de los bonos que Venezuela ha emitido y tiene que pagar y de los bonos que Venezuela ha emitido e iba a colocar en el mercado internacional. Yo tenía un bono ya listo, legal, con el cual íbamos a obtener entre 3.500 a 5.000 millones de dólares hace dos meses y Donald Trump por petición de Julio Borges vetó ese bono entonces empezó el tejemaneje la persecución como dijo el secretario del tesoro de Estados Unidos para asfixiar a Venezuela y que Venezuela se rinda ante los dictámenes del imperio estadounidense y yo dije ni nos van a asfixiar y jamás nos vamos a rendir nunca jamás nos vamos a rendir ante el imperio estadounidense ni ante ningún imperio del mundo jamás negado y transmutado por el resto de la historia futura y presente de Venezuela porque ellos quieren ahogar a Venezuela y Venezuela tiene el poder la capacidad para enfrentar derrotar y superar todas estas pretendidas sanciones promovidas por la derecha venezolana por el señor Julio Borges que debe ser juzgado por traidor a la patria más temprano que tarde debe ser juzgado por traidor a la patria por promover sanciones para hacerle daño al país porque a quien le hace daño a Maduro le hace daño al pueblo y vamos a importar de Colombia ayer unas medicinas contra el paludismo para mandarlas hacia el sur paludismo la malaria y cuando ya tenemos la plata para comprarlas las íbamos a pagar y el gobierno de Colombia prohibió la venta de estas medicinas contra el paludismo y la malaria al pueblo de Venezuela cumpliendo órdenes de los Estados Unidos del gobierno de los Estados Unidos Juan Manuel Santos que odia a Venezuela las compraremos en otro lugar pero a Venezuela no le va a faltar su medicina para combatir la malaria y el paludismo quien promovió esto Julio Borges que dice estamos en cadena nacional de radio y televisión para que lo sepan y además por Facebook Live todo esto es muy importante yo le pido al equipo de comunicaciones compañeros de comunicaciones que de todo esto es tan importante yo tengo que explicarlo al detalle todo esto debemos hacer un video traducido en todos los idiomas para que el mundo conozca la persecución el bloqueo y la agresión financiera y económica del imperialismo y del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela con su lacayo y su chacal Juan Manuel Santos que actúa como un chacal del imperialismo contra Venezuela hagan un trabajo de calidad bonito que quede todo bien documentado con las imágenes las palabras porque debemos arrancar hoy una jornada mundial de denuncia de la persecución financiera contra Venezuela 71.700 millones que no hubieran dolido tanto si hubieran ingresado los 100.000 millones si el petróleo se hubiera mantenido en 80, en 100 y así todo se ha afectado la vida económica del país pero aquí no se ha cerrado una escuela no se ha cerrado un liceo no se ha cerrado una universidad no se han botado los trabajadores de su empleo no se ha dejado de aumentar el salario los estatiques no se ha dejado de construir viviendas hemos continuado haciendo la revolución haciendo de tripas corazón valga el verso cuando uno quiere puede y podemos y vamos a mejorar todo esto lo vamos a superar pero es importante tener conciencia de esto muchas de estas cosas yo las he aguantado calladito las he sufrido solo calladito calladito porque sé que muchas de estas cosas querían el efecto público y muchas cosas como dijo José Martí en silencio han tenido que ser muchas soluciones que hemos encontrado en el mundo en silencio han tenido que ser hoy por hoy pues si Venezuela quiere salir al mundo a refinanciar uno de estos bonos que tenemos que pagar no puede está prohibido por la dictadura financiera mundial del imperialismo norteamericano hoy por hoy si Venezuela quiere salir a colocar un bono para obtener un dinero o pedir un crédito nos persiguen en el mundo salvo nuestros grandes amigos como China Rusia India Turquía con los cuales tenemos relaciones normales de cooperación en todos los campos económicos y financieros pero no hay que dudar que el imperialismo norteamericano tiene una influencia decisiva en el sistema financiero mundial ¿quién puede dudar eso? pero nosotros nos vamos a rendir les pregunto al pueblo ¿me rindo? no ¿me entrego a Donald Trump? no ¿me arrodillo a Juan Manuel Santo? no jamás nos vamos a rendir jamás nos vamos a poner de rodillas vamos a luchar vamos a superar y vamos a vencer como siempre lo hemos hecho hoy mañana y siempre como siempre lo hemos hecho por eso es que yo tomando en cuenta todas estas condiciones Venezuela tuvo que pagar el viernes pasado la bicoca de 841 millones de dólares billete por billete uno detrás de otro compadre los teníamos afortunadamente a tiempo y las sanciones que impuso Trump impedían que pagáramos y miren lo que sucedió yo ordené que se sacara un comunicado diciendo a las 7 de la mañana del viernes pasado que íbamos a depositar en las cuentas del JP Morgan se sacó el comunicado depositamos el dinerito que dolor le digo siento como que me agarraron el corazón y me lo rasgaran con un cuchillo así 841 millones de dólares y JP Morgan a las 9 de la mañana llamaron hello good morning estamos a la orden para que paguen contradiciendo las órdenes de Trump a para recibir el dinero sí quedamos sorprendidos y pagamos como siempre como siempre Venezuela siempre ha cumplido con sus obligaciones internacionales hemos cumplido en tiempos de auge petrolero y en tiempos de precios petroleros bajo hemos pagado nuestra deuda externa hasta el último centavo en ocasiones con grandes sacrificios y grandes esfuerzos nuestra intención es seguir cumpliendo internacionalmente pero nuestra intención es que cese la persecución financiera de los bancos y organismos internacionales contra Venezuela mañana tenemos que pagar el monto de mil ciento veintiún millones de dólares del bono PDVSA dos mil diecisiete tengo el dinero así como tengo el dinero para las importaciones que necesitamos para alimentos materia prima y medicamentos tengo el dinero para cumplir esta obligación y he ordenado que a primera hora de mañana viernes tres de noviembre se inicie el pago del bono PDVSA dos mil diecisiete pero luego de este pago a partir de hoy decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela y nombro una comisión especial presidencial dirigida y presidida por el vicepresidente Tarete la Isami para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela y la lucha contra el bloqueo y la persecución financiera contra nuestro país así lo anuncio vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para hacer un equilibrio y cubrir las necesidades del país las inversiones del país pero además romper los esquemas internacionales son buenos para cobrarnos pero Venezuela no tiene acceso a colocar bonos o a solicitar crédito o a refinanciar que es eso pues vicepresidente ejecutivo de la república usted va a presidir esta comisión y convoque a todos los bancos a todos los tenedores de bonos de la república de bonos PDVSA a todos los que están involucrados en la deuda externa convoquenlos al país y Venezuela declara un refinanciamiento y una reestructuración global de todos sus pagos externos a partir del día de mañana en que pagaremos puntualmente los mil 121 millones de dólares a la banca internacional tenedora y a los tenedores de deuda del bono PDVSA 2017 vamos entonces a una nueva política en el campo financiero internacional el 2018 se vislumbra muy positivo en el campo de los ingresos en divisas para el país no digo más muchas de estas cosas hay que manejarlas ustedes saben que a nosotros nos gusta manejar las cosas así públicamente transparente con el corazón abierto pero hay muchas cosas que en el estado hay que manejarlas con estrategia con inteligencia con previsión con flexibilidad con altura con sabiduría todo esto lo aprendimos con nuestro comandante Chávez y me ha tocado aprender a punta de golpes dificultades sacrificios pero siempre con un equipo tengo que agradecerle a nuestro Dios que he contado y cuento con un poderoso equipo del alto mando político y del alto mando político militar que las 24 horas del día de manera unitaria atendemos todos los asuntos de la república todos los asuntos de la revolución he dicho que lo ha tocado que lo ha tocado y lo ha tocado Gracias.